¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si me había entendido o no Pues vamos a intentarlo Vamos aquí ¡A toda velocidad! ¡Perfecto! Entramos, limpio La cosa está aquí en Poner bien el coche Que no se vaya como me fue a mí Y vamos a ir a buscar los casas A ver Cada uno tiene que coger su casa Y pues básicamente huir de la policía Porque si no, qué chiste Y las casas están Aquí, 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 aquí No mames, aquí no hay ningún casa Vamos aquí, acá, acá Ya, compañero ¡Compañero! ¡No, mierda! No, me van a explotar ¡Córrete! ¡Pum! ¡Uf! 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 ¡Corre, coge, coge! ¡Cógete un casa! ¡Cógete un casa! ¡Cógete un casa! ¡Por si no lo soy! ¡No, jajaja! Y yo así Lo mataron a mi compañero Y también me mataron a mí ¡Qué mierda! Primer fail ¡Qué mierda! Ahorita ¿Me explotaron el carro? Sí, ¿verdad? Sí, creo que me explotaron el pinche carro Sí Fue confiscado Vamos ahorita pues a coger de aquí A robar un coche Y cuando estemos de nuevo O cuando ya tengamos el casa Pues volvemos Porque aquí entrar y hacer eso ahí Va a ser todo un caos Así que vamos a coger este carro de aquí Y pues ahora Ahora volvemos No sin antes matar la ¡Pumpe! Ahorita sí Ahorita sí volvemos Tranquilito Vale, volvemos a entrar Pero mi compañero O sea, mi amigo aquí Puso el de Crímenes O sea, los policías ignoran crímenes Por dos minutos Bueno, por dos minutos no es Pero es por mucho tiempo Lo cual pues No me lo esperaba Porque pues Básicamente el video Se supone que iba a ser pues Así como que Un reto difícil ¡Uy! Que me ponga las ruedas Un reto así pues Como que un poco complicado Con los policías vivir y tal Pues esa era la idea básicamente Y pues ahorita bueno ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo aquí que los policías volvieron! ¡Ojo aquí que los policías volvieron! ¡Cógete un caza rápido! ¡Un hidra! ¡Cógete! ¡Lo que sea esto! ¡Corre compañero! ¡Corre! 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 ¡Corre compañero! Ya sabes Me imagino que tienes que coger el jet Y volar O sea Patitas pa' que te tengo En este caso aquí Y jet pa' que te tengo ¡Corre! Tranquilo ¡Uf! ¡No! ¡Es que soy un tiro! ¡Es que soy un tiro! ¡Wey! ¡No pinches mames! Aquí cogemos Nos volamos ¡Uf! ¡No! ¡Que no me llegue! ¡Que no me llegue! ¡Que no me dé! ¡Que no me dé! ¡Que no me dé! ¡Uf! ¡Por Dios! ¡Que soy el puto amo! ¡Sí! ¡Que me los vacilo y todo! ¡Por Dios! ¡Vamos compañero! ¿Ok? También tienes tu casa ahí ¡Corre! La cosa está aquí Ahorita No Llamar a Lester No Porque Lester Llamar a Lester Es de maricas Así que pues vamos aquí Intentar huevear un rato Que se despierta la policía Y ¡No! ¡Uf! 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 Es el grito más Más chillón que he hecho en mi vida A ver Vamos a calcular Donde está el puente Porque ya lo perdí de vista O sea Se cagó el puente A ver Déjame Ya Aquí cojo Déjame ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Uf! Aquí está el puente Aquí está el puente El puente está acá Perfecto Ya lo tengo visualizado Ahorita vamos A estacionarme No te regreses de nuevo a la base No Espérate aquí ¡Uf! ¡Uf! ¡Por Dios! ¿Cómo me lo esquivo? Si he sido un crack Ahí está mi compañero Perfecto A ver Espérame Me estaciono aquí Aquí en la carretera Esto va a ser un poco complicado Muchachos No aquí 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 En el puente más grande Aquí en el puente más grande Saco aquí este Las llantas Saco llantas Saco llantas Ojo aquí Que si me sale Que si me sale Que si me sale Que si me sale Soy el puto amo ¡Uf! Es que no puedo No puedo O sea ¡Uf! Cuidado ahí Muchachos Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí Espérame Que me estacione Y grabamos ¿Vale? Espérate que me estacione Y grabamos Ojo y cuidado Ojo y cuidado Ojo y cuidado No No puta madre Primer fail Bueno Segundo fail 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 Que diga Fail Fail Maldita sea A ver Ahorita Voy a decirle Mi compañero Que me mate Compañero Mátame Voy a ponerle Mátame A ver Compañero A ver Mátame aquí Voy a darle Que me mate Y Que me acepte Esto aquí también Es un truco de De Para conseguir Un casa gratis Ojo que Que aquí En mi canal Mátame Aprendes todo Mátame Y Y Acepta 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 El Mi puta madre El Uno Versus Uno Perfecto Quiero que me mate Mi compañero Espérame ¿Qué Compañero Que acabas de hacer No me jodas Ojo aquí Cuidado Ojo aquí Cuidado Muchachos y muchachas Estoy aquí Con un amigo Suscriptor Y pues Voy a tirarme aquí Y lo que voy a hacer Es algo hardcore Es algo que te vas a cagar Y no te quedes aquí No te quedes aquí No te quedes aquí Venga por Dios Es que no te mames No te mames Y ahora Alguien me explica Cómo puto Debo bajarte aquí La cosa era bajarte En un casa No te bajes No te bajes Ahorita que no te bajes No te bajes No te bajes No Me estás jodiendo Te juro que me estás jodiendo Bueno Como ya Supusieron Supunieron Que De que iba a tratar El video de aquí Pues básicamente Va a tratar de aquí Que estoy con un Escriptor Que estoy aquí Con un amigo Y vamos a entrar A la base militar Vamos a entrar A la base militar Nos vamos a robar Un caso Un hidra Lo que sea Nos vamos a robar Y a lo que No Espérate Creo que Creo que mi compañero Aquí ya cogió Ya se robó un coche Que viene a toda puta madre Por ahí Déjame ver si me rompo Este coche de aquí Puta madre No, no alcancé Compañero Vamos que tú puedes Verónimo What the What the La grande está demasiado loca Aquí What the fuck Yo también soy pendejo Meterme en medio de la carretera What the fuck Qué verga A ver Déjame ver mi compañero Regresó Mi compañero No sé si no llegó O Se regresó por mí No sé Pero bueno Bueno ya Que este güey de aquí Me mató Y dejó el coche aquí Pues ya Oportunidad buena para mí Robarme el coche Y llegar a robarme el casa Cuidado que me atropella Mi compañero por aquí A ver No compañero Sigue nomás Corre Yo ahorita me encargo What the fuck La señora salió volando del coche O qué Por mi tropella Oh Ojo Ahí que va mi compañero Upi ¿Será que entró? ¿Será que no? Vamos a verlo Y sí, sí que entró Sí que entró Bueno mi compañero Yo sé lo que tiene que hacer Entrar y robarse el casa Y pues Salir huyendo Para Mierda Tranquila Salir huyendo Para pues Venirse con el Con el Aquí pitame un poquito Ese güey de aquí Que me adelanta Para que vaya por debajo El puente Y pues Que todo quede muy épico Así que pues Vamos a intentarlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos que ahí voy yo Vamos que ahí voy yo El amarillito de la suerte El amarillo de patito Vamos Uff Raspando con el culete Nos quedamos aquí Con el coche Genial Todo lo perfecto Todo lo que quería hacer What the fuck ¿Qué es ese señor que hace ahí? Señor cuidado Que lo vamos a matar Lo vamos a hacer Que es el celular 51 Veo cuidado Que lo vamos a matar Lo vamos a hacer Que es el celular 51 Venga por el amor de Dios Tú tienes que estar ahí señor Ojo que mi compañero Ya consiguió el casa Ojo compañero Que ya consiguió el casa ahí Mi compañero va a tope Ojo que me pongo A terminar dos ruedas aquí Que voy con la puerta Si es que Tú nunca Tú nunca Ojo ojo aquí Mi compañero logró Mi compañero lo logró Ahora falto Falto yo Falto yo Falto yo Falto yo A ver aquí Aquí me bajo el coche Bájate bájate No mames que tengo un casa acá Tengo un casa allá Uff Pumpe Uff Déjame destruir la casa No no Corre corre O por dinero Para salir corriendo O sea Te quedas loquísimo Te quedas super Que loco Bueno mi compañero Ya consiguió lo que viene A ser el casa Y ahora es mi turno De conseguir el casa Así que voy a decirle A mi compañero Que Y me he quedado Solo Solo Solito Con ese del sábado Bueno bueno Ya ni pecs Ni pecs Vamos a intentar Pasarnos aquí solito Esto es por ti Neto González Esto es por ti Esto es por ti Esto es por ti No 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 te creas No te creas Maldita sea Que este imposible Llevo aquí como 20 veces Intentándole Que ningún karma avance Joder Me cago en la puta Ya me dejé Tantas mamadas Y pues llamé al mecánico Para que me traiga Mi pinche sentornito Bien bonito aquí Porque Acá está Perfecto Llegó Porque es imposible Ir con un pinche carro De esos pendejos Que ni siquiera pueden ir A toda velocidad Creo que van a 12 kilómetros Por hora En cambio de aquí Apenas Aquí apenas acelero Y creo que voy más rápido Hasta que el jet Ya ven Toma cuidado con eso Que no te lo esperaba Mira Es que ni siquiera Sin coger potencia Ay es que Nilsson lo tiene No mames No mames No sé que estaba haciendo Aquí este imbécil De aquí Pero what the fuck Con ese tío O sea Toma Quítate putazo Aquí me meto un puto avión De reversas Que no lo entiendo Ahora la cosa va a estar En cómo lo voy a sacar Me imagino quedándole Como todo coche Pues sí efectivamente Espérate Aquí me cuadro bien Para salir Bien bonito Que si que me van a matar Si que me van a matar Despega Genial O sea Esto fue más fácil Que quitarle el dulce A un bebé O sea Literal Un bebé 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 Un bebé